Amado Padre, te ruego porque me sigas dando la fuerza para no dejarme vencer por las situaciones complicadas que a veces se me presentan. Confío en tus promesas, en tu palabra, en tu protección, en que cada día me regalas sabiduría para tomar las mejores decisiones. Tú eres fuente de paz y de amor. Lléname de serenidad, sosiego y fuerza para vencer la apatía y así trabajar con alegría para cumplir con mi propósito de vida. Amarte sobre todas las cosas. Me confío ahora a tu palabra. Tú me sostuviste a causa de mi integridad y me sostienes y me mantienes para siempre en tu presencia. Yo te digo, confía en el Señor tu Dios. Ya deja atrás esos miedos y atrévete con valentía a luchar contra esos sentimientos grises que quieren echarte por tierra y hacerte sentir que no vales nada. No te dejes. Eres un hijo de Dios. Todos los esfuerzos que hagas en el poderoso nombre de Jesús tendrán su fruto de un momento a otro. Yo rezo por ti y por los tuyos. Amén. Paz y bien. Amén. 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 Amén.